bueno me intentamos activo lo que es flora de activito conexión a la escena urbana y gente le vengo a hablar de mi hermano y mi amigo roger red pero si está matando la liga con algunas colaboraciones que han hecho que está comercializando su carrera cuando digo que está comercializando de por las clases colaboraciones que la ha tirado la última dos semanas tiene un tema con con el nene la amenaza y tu aroma así se llama el tema el tema tiene solamente una semana una semana mi gente una semanita tiene 4 millones de ese corte que le hizo hay comercial el zona como un platanero sí pero yo sé que el barrio él va él se va va a crecer en esa parte porque lo que está rapeando con un rapeón de grado que él tenía que tiene y yo sé que cuando él entre a ese corte comercial que haga que haga su transición de loco porque en realidad cuando tú rapea tan crudo como lo estaba haciendo y eso no es tan comercial de mentir tuvo su pegada tuvo su conexión con el público personas es una una para que salga del país ahora el este tema que él hizo con él en amenaza tu aroma es de otro flow que era su tira su rapeo pero yo sé que con un par de temas que haga así que se vaya viendo él lo va a perfeccionar se va convirtiendo más comercial que en el mismo tiempo veo que hizo otro tema muy comercial también con nio garcía y caspar mágico ya tiene ya ya tiene esa puerta abierta con los bols lo único que tiene que viajar en esa puerta abierta con los bols y cuando tú crees que como tú estás creciendo acuérdate que a él le gusta el medio desacatado a tu casa con tu papá y tu mamá bien y cuando tú tengas la oportunidad de venir a eeuu establecete aquí en tu carrera sigue corriendo eso fue el vídeo anterior lo que yo dije cuando es ese corte de roche y es crucial en su carrera si él lo perfecciona eso va a ser va a subir su carrera a otro nivel va a subir su carrera a otro eso como kiko el crazy kiko el crazy se fue trucho 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 y en la entrevista salía con una rabia del día le sigue 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 con el mismo flow con los mismos colores mire que le voy a poner una foto por aquí que tiene una foto con una falda hoy eso es su flow es un flow que está creando que perdóname por la palabra pero ese es su flow y eso es su flow y para salirse a lo comercial ya está lo comercial porque porque el rico la pop y le subió hasta lo streaming en en es por favor que yo creo que es todo el tema que hizo hizo roche también le subieron el stream porque recién los oyentes en 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 es por favor porque él él no más tenía y tiene todavía 569 mil estaba como entre si está subiendo ya porque estaba como en 4 300 o 400 oyentes hay que tener dinero en lo digital que kiko el crazy vino y hizo hizo sus diligencias hizo sus diligencias y ya kiko el crazy está está lejos en el oyente tiene un millón seiscientos veinticinco mil le pasó el rollo a rollo y empezó antes que rollo y ya rollo y tenía una pegada fuerte entonces ese corte que está haciendo rollo ahora mismo tiene que seguirlo ahí porque eso le va a subir su oyente en es por favor que lo necesita que lo necesita porque mire usted sabe que usted se siente ya sólo que necesita rollo y ahora entonces mantente ahí más broder y estamos activo lo que es flor de tv y tu conexión a la escena urbana gente se puede suscribirse activa la campanita comentar del enlace compartan el vídeo que por favor que se suscriban porque tenemos tenemos el 80 por ciento de lo que veo en mi vídeo no están suscritos creemos estamos activos mi gente muchas bendiciones para todos